Nosotros mismos construyamos en realidad el sueño de un capital mayerí y en ese sentido, amigas y amigos, este movimiento es el vehículo que se viene construyendo en todos los rincos mayerís por la ciudadanía para ser exigible como proyecto de cambio de este Estado a partir de los vivos. Por eso es que decimos, por eso es que decimos que llegó la hora de mayerí, llegó la hora de mayerí en el sentido de terminar con la corrupción, llegó la hora de acabar con la situación, llegó la hora de acabar con gobiernos insensibles, llegó la hora de acabar con el dispenio público, llegó la hora de acabar con la falta de compromiso con la sociedad y llegó la hora de construir gobiernos nacidos de la sociedad, inspirándose en lo que la sociedad mandata, en lo que la sociedad tiene, en lo que la sociedad exige para construir ese ayerdí de los sueños. Amigas y amigos, llegó la hora de mayerí y esta es nuestra oportunidad. Y si se vació en la hora de aparecer, la segunda newspapers. ¡Aquí hay másacial gracias, la hora de haber hecho con la alcaldía y que hemos hecho lo que laarringas, ¡Gracias por su presencia!